No siempre es fácil saber qué está pasando bajo tu piel, pero lo que podrías no saber es que tu cuerpo está casi siempre diciéndote qué está mal y con qué órgano. Solo necesitas ver los signos. Dicho esto, veamos 19 signos comunes de que tus órganos necesitan ayuda. Uñas de palillos Es posible que las uñas en palillo no se noten al principio, pero con el tiempo, las puntas y los dedos se agrandan y las uñas se curvan sobre la parte superior del dedo. Los casos pueden variar de leves a graves y aunque no interfieren con la vida cotidiana, pueden indicar que algo anda mal con los pulmones o el corazón. Verás, los palillos se producen debido a la falta de oxígeno en la sangre. Sin este componente vital, los lechos ungueales comienzan a ablandarse y las uñas mismas parecen flotar en lugar de estar firmemente adheridas al dedo. Puede desarrollarse rápidamente, pero desaparecerá con la misma rapidez una vez que se trate la causa. Por lo que si notas que las puntas de tus dedos se parecen a los extremos de una pala, llama a tu proveedor de atención médica de inmediato. Uñas de Terry Las uñas de Terry es una afección a la que hasta el 80% del lecho ungueal es superado por una apariencia de vidrio esmerilado blanco. Aunque los casos leves parecen difíciles de detectar, los casos graves son difíciles de dejar de mirar. El blanco debajo del lecho ungueal es causado por un gran aumento en el crecimiento de tejido conectivo. Y la hormona que lo causa se sobreexpresa como afecto secundario de algunas enfermedades hepáticas. Lo siento Becky, este no es un problema que se solucione con unas pocas capas de esmalte de uñas. Uña de Lindsay En una nota similar, la uña de Lindsay o mitad y mitad tiene la misma apariencia de un lecho ungueal blanco hecho de tejido conectivo, pero solo ocupa entre el 20% y el 60%. Es una diferencia muy leve pero tiene una gran implicación. En lugar de enfermedad hepática, esta uña blanca menor se encuentra predominantemente en pacientes con problemas renales crónicos. Se cree que estos problemas afectan el crecimiento del tejido conectivo en todo el cuerpo, pero en menor medida que la enfermedad hepática, lo que resulta en un área afectada más pequeña del lecho ungueal. De cualquier manera no es algo que debe tomarse a la ligera. Así que, por el amor a Dios Becky, deja de intentar encubrirlo. Ve al médico por favor. Líneas de Beao Las líneas de Beao son crestas horizontales a través de las uñas que pueden aparecer como una línea dentada en todas las uñas o como una serie de líneas en cada uña. Pueden parecer como si hubieran quedado atrapados en la puerta de un auto, pero ocurre de forma natural y no deben ignorarse. Esta alteración en la matriz de la uña se ha relacionado con la aparición de diabetes causada por el cuerpo que trata sistémicamente con una alteración en su metabolismo que afecta la formación de proteínas de la placa ungueal. Puede parecer una pequeña abolladura en las uñas, pero podría haber un accidente automovilístico en tus riñones. Uñas amarillas Podrías pensar que esta es una de las peores manicuras que hayas visto, pero este es un color de uñas natural. El síndrome de uñas amarillas es un trastorno poco común que afecta tanto a los dedos de las manos como a los de los pies, dándoles un extraño tono amarillento. Aunque no está claro exactamente qué lo causa, el trastorno se ha relacionado clínicamente con problemas pulmonares, particularmente aquellos que ven líquido en las membranas que rodean las cavidades torácicas, como la bronquitis crónica. Si notas que este tono se infiltra en tus uñas, respira profundo y luego mira tu pecho. Ojos amarillos Dicen que los ojos son las ventanas del alma, en cuyo caso esta dama claramente tiene algunos demonios dentro de ella. Este tono amarillo de su esclerótica es un claro indicio de que algo no anda bien con su hígado. Cuando la hemoglobina, una proteína que transporta oxígeno en la sangre, finalmente se descompone, produce un pigmento amarillo llamado bilirubina. La bilirubina se transporta a través del torrente sanguíneo hasta el hígado, donde se une con la bilis y se elimina del cuerpo. A menos que su hígado esté dañado, ya que es el principal órgano responsable de producir bilis, en cuyo caso la bilirubina comienza a acumularse en la sangre y se deposita por todo el cuerpo. Las partes más blancas suelen ser las primeras en mostrar un cambio, como los ojos. En casos más graves, el cambio sucedió en todo el cuerpo, como este pobre príncipe Felipe. Flotadores persistentes repentinos ¿Sabes que cuando dejas de concentrarte y cambias la mirada, puedes vislumbrar manchas, garabatos e hilos flotando en tu visión? Como era de esperar, estos se denominan flotadores y aunque son normales, una afluencia repentina podría indicar que algo malo está sucediendo detrás de los ojos. Los flotadores persistentes repentinos están relacionados con el vitrio líquido del ojo que se desprende de la retina. Mientras lo hace, la sangre puede filtrarse hacia el vitrio, causando un aumento repentino en la cantidad de flotadores que ves. Si no se trata, esto puede provocar ceguera, así que asegúrate de vigilar tus flotadores. Edema corneal A la mayoría de las personas les encanta ver un arcoiris, pero si ves uno alrededor de cada luz que miras, es hora de que te revisen los ojos. La luz se compone de muchos colores diferentes enfocados en un punto, por lo que normalmente no los ves. Si están dispersos en un efecto de arcoiris, entonces algo podría haber salido mal con tu córnea, causando que se hinche. La acumulación de líquido en el ojo de esta manera se denomina edema corneal. Puede ser causado por varias cosas, desde una hidratación inadecuada hasta la acumulación de toxinas que ingresan al cuerpo a partir de los medicamentos. Por lo tanto, mira más allá de las lindas luces y acude a tu médico si tu lámpara de escritorio de repente desarrolla un halo de arcoiris. Úlceras Creo que todo el mundo ha tenido una úlcera bucal al menos una vez en la vida. Son un tipo de llaga increíblemente común que se desarrolla en el interior de la boca o en las encías. Y aunque la mayoría de nosotros las encontramos increíblemente molestas, en algunos casos pueden señalar un gran problema más abajo. La inflamación relacionada con úlceras bucales es parte de un síntoma compartido con la enfermedad de Crohn. Una enfermedad inflamatoria intestinal que causa principalmente síntomas en el tracto digestivo. En circunstancias desafortunadas, las úlceras bucales pueden considerarse un síntoma de la enfermedad de Crohn, como una manifestación extraintestinal de la enfermedad. Si tiendes a contraerlas con mayor frecuencia, entonces puede ser el momento de solucionar ese doloroso problema. Lengua morada Puede parecer que la próxima tendencia de e-girl es tener la lengua morada. Pero si notas este cambio de color en el músculo de tu propia boca, dirígete al médico para que te revise en el corazón. Porque una lengua morada se ha relacionado con problemas en la circulación y puede ser indicativo de un problema cardíaco bajo que no puede bombear suficiente sangre a todo el cuerpo. Eso es poner esto lindo en problemas cardíacos agudos. Lengua azul Pero esa lengua violeta no es el único color extraño a tener en cuenta. Si tu lengua se vuelve de un tono azul más profundo, entonces podrías estar mirando hacia el interior de un posible problema pulmonar. La apariencia de esta parte azul del cuerpo puede indicar que la sangre sin oxígeno corre a través de las arterias principales, que es de un color rojo en lugar de un rojo claro. Sin suficiente oxígeno en la sangre, tus pulmones y tu corazón necesitarán trabajar mucho más para entregar el oxígeno que su cuerpo necesita a otras partes del cuerpo como su lengua. Pérdida de peso Algunas personas tienen la suerte de comer lo que quieran y nunca ganar un kilo. Sin embargo, no te pongas demasiado celoso porque es posible que no tengan el cuerpo perfecto que crees que tienen. La enfermedad del intestino irritable, o EL, implica una inflamación crónica en el tracto digestivo. El daño a las vellosidades, las estructuras con forma de dedo meñique en el interior del intestino, pueden afectar la capacidad del cuerpo de absorber nutrientes de los alimentos. Esto significa que, si bien algunas personas parecen comer en exceso, es posible que no estén recibiendo ningún tipo de nutrición. Las personas que padecen EL deben estar atentas a los signos de desnutrición durante sus brotes, que pueden provocar anemia y pérdida de cabello. Por lo que no asumas que la pérdida de peso no intencional siempre es algo bueno. Pérdida de apetito La pérdida de apetito no es exactamente infrecuente. Puede ser provocado por el estrés o la enfermedad, pero a veces puede actuar como una gran señal de alerta para algo crónico. El hígado juega un papel clave en el sistema digestivo y es el foco de varios receptores de leptina, una hormona que regula el apetito. Si el hígado se daña extensamente, esto puede resultar en una interrupción de los receptores de leptina, reduciendo el apetito del individuo. Migrañas Si formas parte de la población que experimenta migrañas frecuentes, es posible que desees pensar en hacer algo más que tomar ibuprofenos. Investigaciones recientes han demostrado que las personas que experimentan migrañas tienen más probabilidades de desarrollar y sufrir problemas cardíacos. Aunque la mayoría de los estudios relacionados en esta área no son exactamente claros sobre cómo funciona la conexión entre la cabeza y el corazón, existen varias teorías que giran en torno a la constricción repentina de los vasos sanguíneos en el cerebro causada por la mala salud del corazón. Entonces, si quieres menos dolor de cabeza, bebe agua, haz ejercicio y mantén tu corazón sano. Hinchazón o inflamación ¿Alguna vez has tenido uno de esos días en los que te has sentido un poco hinchado? A veces esto se puede atribuir a deshidratación, inflamación y falta de sueño. Todos los ingredientes claves de una resaca. Pero otras veces puede ser el indicativo de un problema que ninguna cantidad de alcohol puede resolver. Los grupos de vasos sanguíneos microscópicos en los riñones, conocidos como glomérulos, tienen poros diminutos a través de los cuales se filtra la sangre, eliminando toxinas desagradables y desechos del torrente sanguíneo. Si están dañados, pasan cantidades excesivas de proteínas esencialmente a través de ellos y pasan a la orina. Sin estas proteínas, los fluidos de la sangre no permanecen en el torrente sanguíneo y se filtran a los tejidos circundantes, lo que provoca hinchazón. Cuando se presiona, esto puede crear picaduras duraderas en la piel, haciendo que los apéndices se vean y se sientan como si estuvieran hechos de plastilina. Pero no juegues con tu salud, mira esa hinchazón. Picor Probablemente no haya un ser humano vivo que no haya tenido picazón en algún momento, pero un ataque de picación crónica puede afectar tu piel en más de un sentido. En algunos casos de insuficiencia renal completa, cuando ambos riñones dejan de funcionar, un producto llamado urea comienza a acumularse en tu cuerpo. A medida que esos desechos se acumulan en la sangre, provocan la aparición de pequeñas pápulas en la parte localizada del cuerpo, generalmente la espalda, el abdomen o la cabeza, lo que da como resultado áreas de piel elevadas que es imposible no picar. En algunos casos, la necesidad de picar es tan intensa que provoca lesiones e infecciones en la piel. Ahora hay una picación que no quieres rascarte. Escarcha de la piel Antes de decirlo, no. Este tipo no solo tiene una caspa realmente grave. Antes se estableció que durante la insuficiencia renal, la acumulación de urea puede penetrar en la piel, pero también puede ser secretada por las glándulas sudoríparas como componente del sudor. Esto lleva a que se forme una fina capa de urea cristalizada en la piel que se parece un poco a la escarcha, y que puede confundirse fácilmente con piel seca o caspa. Si notas que te ves un poco más crujiente de lo normal, vas a necesitar más que una ducha. Moretones Personalmente tengo moretones como un melocotón, pero siempre he sido así y probablemente siempre lo seré. Pero si notas que comienzas a tener moretones con más frecuencia y con más facilidad de lo que solías hacerlo, entonces puede ser momento de comenzar a cuidar tu hígado. Además de su función principal de filtrar la sangre del tracto digestivo, el hígado también es uno de los principales puntos de producción de proteínas involucradas en la coagulación de la sangre. Desarrollar una condición o un trastorno que socava esta función hepática hará que se filtre más sangre debajo de la piel, la cual no puede coagularse dejándote todo negro y azul. Así que, a todos mis compañeros melocotones, estén atentos a cualquier moretone inexplicable. Pueden ser peores de lo que piensas. ¿Alguna vez te has encontrado con uno de estos signos? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.